Hola familia de Vegan Puerto Rico, hoy vamos a estar creando una ensalada tropical de garbanzos cargada de proteína porque aquí hay 30 gramos de proteína y va a tener enzimas digestivas que son los de la papaya y la piña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirme en todas las redes sociales para cientos de recetas saludables. Nos vemos en la próxima.